Esta es la W, Naydú, Laura, Naydú, Luisa, ¿qué tenemos hoy? Pues Julio, usted acaba de mencionar el tema de Olmedo López que salpicó también al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y mencionó un asunto que ha pasado quizá desapercibido. Ah, el aceite de tres en uno. Exactamente, Julio, y esa proposición por la que empezó todo esto. La ley del silencio era el eslogan de tres en uno. Tres en uno, la ley del silencio, porque usted le echaba solo tres goticas a la bisagra de la puerta de su casa y silencio total. Qué casualidad, ¿no? La ley del silencio, ¿será que la doctora va a guardar silencio? La hemos buscado y por ahora parece que sí, Julio, pero todo empezó como lo dijo Olmedo López, con una proposición que firmó el senador liberal Juan Diego Echevarría para darle más dinero a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y Julio, conocimos que esa plata, esos doscientos mil millones de pesos que decidieron pasarle a la unidad, eran para la DIAN y se los quitaron. Finalmente, esos recursos llegaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se fueron para Barbosa, Santander, fortín político de Carlos Ramón González. Sí, Luisa, pero... Sí, por supuesto, Santander. Es que no falla en ningún reporte de ustedes, Santander. Esa ciudad de Girón es una locura, ¿no? Sí, Julio, pero aquí la almendra, porque el mismo exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, nos confirmó que le quitaron plata para dársela a la Unidad de Gestión del Riesgo. Fuentes nos aseguran que congresistas, específicamente liberales, conservadores y del partido de la Comisión Tercera, querían extorsionar a Reyes con esa proposición a cambio de puestos en la DIAN. Ellos ya lo habían intentado meses atrás y él no se dio ante ninguna presión, según nos dice. En esa ecuación entra María Alejandra Benavides, quien es del equipo de enlace del Minasienda con el Congreso, mientras la jefa de ella, que es Andrea Ramírez, estuvo en licencia de maternidad. Es decir, Julio, ella llegó ahí por un reemplazo y se tuvo que encargar de todos esos asuntos con los congresistas. Es muy cercana, nos dicen, a Wadid Mansur. Acabamos de hablar con él, él lo niega, pero varias fuentes nos han dicho que los han visto en muchos lugares juntos. Finalmente, Julio, recuerde usted que aquí hace varios meses hablamos que el ahora ministro Reyes puso sobre la mesa ese tema de la mermelada en una reunión de planeación estratégica donde estuvo el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2023 y ahí fue que empezó la guerra con Ricardo Bonicha.